Soy obrénice, abre, oh Dios mío, si te asombran todos nuestros deseos, dígnate a bendecir los pasos que van a dar los amigos de tu divino Hijo para salvarlo. ¿Qué pasa Marcos? Bueno, Berenice, te inspiro confianza para que me concedas a hablarte un momento. Marcos, amigo mío, nada puedo negarle a un amigo de Jesús. ¿Qué me queréis decir? ¿Te hayas dispuesto a auxiliarlos en la realización de un plan del cual tal vez dependa la vida o la muerte del divino Maestro? ¿Cómo? ¿El Maestro corre peligro? Tal es el riesgo que corre que tal vez no podremos salvarle. Oh, habla Marcos, y me preguntas que si estoy dispuesta a auxiliarlos, sí, con el alma y la vida. Habla, dime, ¿qué es lo que debo hacer? Claudia, la mujer del pretor, ¿es tu amiga? Sí, y tiene un corazón de ángel y solamente la anima el enorme deseo de conocer la verdad. Pues bien, hoy mismo necesitamos del influjo poderoso que ejerce en el ánimo de Pilatos para impedir que el pretor no condene a muerte al Hijo de Dios. Claudia, era todo lo necesario para salvar a Jesús. ¿Y qué debo hacer Marcos? Dile a Claudia que el Maestro sea en poder de los judíos y tú procura hacerle la pintura más viva para que ella con sus ruegos, con sus suspiros y hasta con sus lágrimas obligue a Pilatos a fallar en pro del divino Maestro. Claudia espera saber los episodios de la prisión de su Maestro para interceder por él con empeño ante su esposo. Es un alma preciosa la de esa romana y si ella no consiguiera su propósito, solo será que el Eterno tiene decretada la muerte de su Hijo. ¿Puedo pues tornar confiado a mi casa, Berenice? Sí, y si los hombres apelan a todos los recursos humanos, ten la seguridad en Claudia y tú pon tu confianza en Dios. Pues bien, Berenice, Marcos se vuelve a despedir de ti. Y si por amor a Cristo hemos renunciado a reunirnos en la tierra, que el amor de Cristo nos una por siempre en el Dios. Con Cristo nos unirá en sus brazos. Hasta entonces, que la bendición del Eterno te acompañe como te acompañará la de Berenice, que es el que viene en nombre del Señor. Y bien, ¿qué me queréis decir, Berenice? Oh, procura, aquel que nosotros amamos tanto, aquel rayo de la vida del Eterno, la voz de la celestial verdad, se halla en poder de sus enemigos. ¿Es posible lo que me anuncié Berenice? Los compatriotas del Redentor del Mundo, intentarán acabar con su estimable vida. ¿No es cierto que es horrible? ¿Verdad que parece una pesadilla? Sí, parece una pesadilla. Parece imposible que un pueblo como el vuestro, tan amante a su independencia que Dios le ha negado por indigna de ella, un pueblo como el hebreo, tan entusiasta por su gloria, intente condenar a muerte al que es la gloria de los cielos y la tierra, al que podría ser la base al levantar el edificio de nuestra eterna emancipación. El crimen de tu nación espantará los siglos pasados y venideros. Roma no hubiese procedido así. Claudia, ¿no has oído decir que los hijos más queridos son los más ingratos y los que con más crueldad tratan a sus padres? He ahí la historia de Judá. Pero, ¿qué me importa mi nación si se ha hecho indigna de mi amor? Y reniego de ella porque la maldice Dios. Pero hablemos de Jesús. Sí, hablemos de Él. Pero dime, amiga mía, ¿estás convencida de la inigua prisión del Salvador Divino? Pilatos conoce las intenciones de los sacerdotes. Así, esta misma noche ha venido Caifás a peñar un paso. Pero Pilatos se las ha negado. Y esto es lo que me induce a pensar, que tal vez no ha identificado la prisión del Salvador. Pues bien, los príncipes y los miembros de tu esposo han decretado la prisión del Salvador Divino y la han llevado a cabo de la manera más bárbara que te puedas imaginar, Claudia mía. Tan allá ha llegado la furia de esos infames, que osa burlarse de las indicaciones del pretor romano. Si ha despecho de tu esposo, se han apoderado de él. ¿Qué es lo que se debe hacer para salvarlo? ¿Qué es lo que yo procura? No es de vuestra nación. Pero estimo más a Jesús, más que a mi propia alma, que un rayo de luz descienda sobre mis ojos y tiña su figura. Un sonido dulce llegue a mis oídos, chileco único, inconfundible de su voz. La vida germina en el fondo de mi alma y es su palabra la que me hace nacer. Si tanto debo a Jesucristo, si tanto debo a ese hombre divino, mi espíritu cobra nuevas alas. Medito su existencia y mi existencia se regenera. Ante mi alma se ensancha el horizonte y el espacio. Ante mi alma, medito las verdades que de él he aprendido. ¿Qué es lo que yo creí? Para mantener encendida para la tierra esa antorcha divina. De tal manera que a la vez causaba horror, indignación y asco. No hubiese creído nunca la indignidad y bajezas de esos miserables llegarán a tal punto. Ay, aquella cena la tengo grabada en el alma, en el mundo de mi pecho. Y no he podido separarlas de mi corazón y de mis ojos. Y sin pronunciar una queja, sin exhalar un suspiro, dejaba se atar, dejaba se escupir al rostro y dar bofetadas y puntapiés. Y la empujaron hasta caer en tierra. Aquel le tiraba de cuerdas y cadenas. Otro se mofaba de él y le iría. Otro les garanteaba con una furia infernal. Oh, aquella cena es inexplicable y no se ha borrado de mi corazón y de mi memoria. Así decía el hombre que me las ha referido con lágrimas en los ojos. Y luego prosiguió. Después han salido del huerto de los olivos, siempre atropellándole y así el objeto de los mismos tratamientos. Y así continuó su relato. El hombre también se interesa salvar al Divino Maestro. Entonces corrí y he venido hasta aquí. Porque es necesario que cuanto antes Cristo esté fuera de las manos de esos criminales. Si por nuestro descuido, si por nuestra falta de diligencia, permanece un momento más entre las garras de los que lo atormentan. No habrá lágrimas en el mundo para el herido. Por nuestra incuria, no habrá pasado entre las garras de esos miserables. Israel, esto ha pasado. Abominable ira de los hombres. La nación que esto tolera. El pueblo que esto consiente deberá ser borrado de la faz de la tierra. Israel, yo presiento que será la mano de Dios quien deberá de juzgar tu crimen. Israel, yo presiento que Dios te abandonará para trasladar su trono al Capitolio. Israel, una romana te maldice por tus iniquidades y maldecirá tu trono eternamente. Pero dejemos en mano de Dios la justicia y cumplamos con nuestro deber. Que noble eres, Claudia. Noble me llamas, ¿por qué? Porque aún siendo hija de Roma, defiéndese a sus justicia. Que salga el gobernador y se presente, Poncio Pilatos, en el cielo de Nazareno. Es muy temprano para molestar a Poncio Pilatos. Esperaba que el sol pueda alumbrar el rostro del reo y del juez. Ah, ¿eres tú, Claudia? ¿A quién debo la fortuna de veros tan temprano? Pero estás pálida, conmovida. ¿Qué tenéis? Oh, Pilatos, he tenido un sueño horrible, espantoso. Lo más particular, lo más extraño, es que he soñado despierta. Deseche esos temores, esposa mía. Yo sabía que esta triste ciudad de Jerusalén no es de tu agrado. Pero, ¿qué quieres? Tu pariente Tiberio dice que necesita a alguien como yo, que lo represente en Israel. Y es preciso conformarnos a vivir en este destierro. Hasta el día que se apiade de nosotros, que confío no está lejos. Mientras llegue ese momento, vive feliz. Tu esposo y tus legiones velan por ti. Además, los judíos reconocen que son impotentes ante la espada triunfadora de los hijos del Tiber. No, no es eso lo que en este momento me sobresalta, lo que me aflige. No es una insurrección, no es un motín, es un sacrilegio, una cosa horrible, espantosa, que van a cometer los sacerdotes y que no quiero que sus acciones tengan tu aprobación. Claudia mía, tus palabras me admiran. Te ruego, pues, que te expliques. ¿Conoces a Jesús de Nazaret? Ah, sí. Ese Galileo que recorre las tribus curando a los enfermos. Ese hombre extraordinario que predica una ley nueva, el que dice que todos nosotros somos hermanos y que el último será el primero en el reino de su padre y qué sé yo cuántas cosas más cuyo significado yo no comprendo. Pero, ¿qué tiene que ver ese hombre con tu sueño y con tu sobresalta?